Luego de todo un año de esfuerzo, de trabajo y dedicación, Oye Salud va a reconocer a un ganador por cada categoría. Los premios para cada equipo son sin duda muy, pero muy especiales. Un trofeo dorado para el equipo, una laptop para cada integrante del equipo, una beca de estudios para cada integrante del equipo, una resolución de la presidencia ejecutiva y además también un cash car para cada integrante del equipo. Así que son premios muy importantes y significativos. Vamos a invitar justamente al ingeniero Jorge Perlacios Velázquez para que se encargue justamente de entregar el primer premio. Vamos con la categoría 1, mucha atención, categoría 1, atención y servicio al asegurado. El equipo ganador en la categoría 1 es Salvando Vidas. Con la acción innovadora, implementar un protocolo de transfusión masiva, PTM. Pertenecen a la red asistencial Rebagliati. Invitamos al líder del equipo, a la doctora Katia Rivero Villegas y al gerente de la red Rebagliati, el doctor Juan Santillana Callirgos, para la entrega justamente de los premios. Aplausos para los primeros ganadores. Y por favor, luego de la distinción, luego de la entrega de los presentes, se ubican en la parte delantera para la fotografía oficial. Reiteramos, los premios son trofeo dorado para cada equipo, una laptop para cada integrante del equipo, se hace solo una entrega simbólica de un aparato, pero luego llegará el resto para todos los integrantes, una beca de estudios para cada integrante del equipo, resolución de la presidencia ejecutiva y un cash card también para cada integrante del equipo. Y ahí estamos justamente los representantes del equipo ganador de la categoría, de la primera categoría, y que está justamente recibiendo su distinción. Es la categoría 1, atención y servicio al asegurado de la red asistencial Rebagliati. Aplausos para todos ellos. Va ahora el resultado de la categoría 2, que es también otra de las categorías que ha participado a lo largo de todo este último año en la segunda edición Renueva de Salud. Categoría 2, optimización de recursos. El equipo ganador en esta categoría es el equipo ganador de S-Salabap, que está presente con nosotros con la acción innovadora software S-Salabaps, versión 1 de la red asistencial Junín. Hoy invitamos al líder del equipo el doctor Cristian Castro Contreras y al gerente de la red asistencial de Junín el doctor Miguel Emilio Arevalo Villa para la entrega justamente de las distinciones que están a cargo del doctor o del ingeniero Jorge Perlacio Velázquez, gerente central de gestión de las personas de salud y también la doctora Dalia Suárez, secretaria general de E-Salud. Aplausos para ellos que justamente llegan desde la región Junín. La foto oficial con la que se entrega justamente esta importante distinción en el marco de la categoría 2, optimización de recursos. Felicitaciones para todos ellos, para nuestro segundo equipo ganador y por cierto, vamos ahora con la tercera distinción. Renueva E-Salud es el programa de reconocimiento que busca incentivar y valorar a todos los trabajadores de E-Salud. Categoría 3, mejora de la práctica en el trabajo. El equipo ganador es Innovadores E-Salud, con la acción innovadora software de simulación de tomografía para labor formativa. Pertenecen a la red asistencial de La Libertad. Invitamos al equipo liberteño que está aquí con nosotros en representación al gerente de la red asistencial de La Libertad, José Luis Carranza Castillo y lo acompaña la Secretaria General de Salud, la doctora Dalia Suárez Salazar que también está en nuestra mesa de honor. Así que, aplausos para ellos por esta importante distinción y por cierto, ya están entregándole cada uno de los premios. Trofeo dorado, laptop para cada integrante del equipo, una beca de estudios para cada integrante del equipo, resolución de la presidencia ejecutiva y un cash card para cada integrante del equipo. La fotografía de estilo, con lo cual simboliza justamente la entrega de esta distinción, pero además también da cuenta del premio obtenido a lo largo de toda esta competencia. Aplausos para la red asistencial de La Libertad. Puede llevársela al laptop, doctor, no hay problema. Por el contrario, ya llegan las cuatro restantes para todo el equipo. Vamos ahora con la categoría cuatro. Categoría cuatro, prevención y promoción de la salud. Prevención y promoción de la salud. Y el equipo ganador es el equipo más feliz. El equipo es felicidad con la acción innovadora Deporte Adaptado de la Gerencia Central de la Persona Adulta Mayor y Persona con Discapacidad. Aplausos para ellos, invitamos a sus representantes, a la doctora Erika Giraldo Vizcarra y al gerente central de las personas adulta mayor y persona con discapacidad, el doctor Luis Quirós Avilés. Aplausos para ellos y la entrega justamente de la distinción o de las distinciones correspondientes que los acreditan como ganadores de la categoría cuatro, prevención y promoción de la salud. Y ahí están presentes justamente para recibir la laptop, la beca de estudios, la resolución de la presidencia ejecutiva y el cash card. Todo ello para cada integrante, por cierto, del equipo ganador, que en este caso es el equipo felicidad. La fotografía de estilo y reiterados aplausos para el equipo ganador en la categoría cuatro. Y vamos ahora a la categoría cinco. Fortalecimiento en la atención primaria en los establecimientos de primer nivel. El equipo ganador es el siguiente. Categoría, reiteramos, fortalecimiento en la atención primaria en los establecimientos de primer nivel. Equipo ganador, guerreros contra la anemia. Con la acción innovadora, captación y atención integral para niños menores de tres años con anemia. Aplausos para el equipo ganador y por favor a sus representantes que se acerquen a la mesa principal. Invitamos a la líder del equipo, la doctora Roselvira Ancasi Tomasto. Quien está con nosotros y quien va a recibir justamente la distinción que lo acredita como ganadores en esta edición categoría cinco. Distinciones que son entregadas por el ingeniero Jorge Perlacios, gerente central de gestión de las personas de salud y por la doctora Dalia Suárez, secretaria general de salud. Aplausos reiterados para el equipo. Los guerreros contra la anemia. Fotografía de estilo para mantener siempre este recuerdo del triunfo obtenido en esta competencia que desarrolla E-Salud, en esta segunda edición de Renueva de Salud. Viene ahora el momento de las menciones de los premios especiales. Vamos a dar cuenta justamente, vamos a invitar a el doctor Alfredo Barredo Moyano, bueno, no está presente, pero en su reemplazo está aquí con nosotros el ingeniero Jorge Perlacios Velázquez, gerente central de gestión de las personas, porque viene la distinción, la mención de premios especiales a la acción innovadora que promueve el uso de la tecnología. La acción innovadora es E-Lactancia Oportuna. El equipo pertenece a la gerencia central de seguros y prestaciones económicas de la sede central Lima. Invitamos al doctor Alberto Cortés Bocanegra, miembro del equipo, y al gerente de seguros y prestaciones económicas, el doctor Hernán Ramos Romero. Aplauso para ambos, por favor, y para todo el equipo. Reciben justamente la distinción de premio especial. Ahí está el diploma que los acredita justamente con esta distinción especial, con esta acción innovadora que promueve el uso de la tecnología en la acción innovadora E-Lactancia Oportuna. Aplausos para ellos. A la acción innovadora que involucra a más de un servicio. Con la acción innovadora, implementar una herramienta de capacitación estandarizada de fácil acceso, de bajo costo y de uso generalizado por los trabajadores de salud que pueda ser utilizada para orientarse en sus actividades diarias sin tener que acudir a las estrategias formales de capacitación. El equipo pertenece a la red asistencial de Cajamarca. Invitamos a la doctora Cecilia del Rosario Burga Collantes, miembro del equipo, y al gerente de la red asistencial de Cajamarca, el doctor Hans Huaita Campos, para recibir la distinción especial. Este premio que justamente van a entregar en este momento nuestro representante, el ingeniero Jorge Perlacios Velázquez, gerente central de la gestión de las personas de E-Salud. ¡Hala! Cambiamos, hacemos un ligero cambio. La doctora Dalia Suárez, que está con nosotros, secretaria general de E-Salud, quien justamente acaba de hacer entrega de la distinción, del diploma, al equipo de la red asistencial de Cajamarca. Seguimos con la siguiente mención de premios especiales. A propósito, nos están viendo en Cajamarca, nos están viendo en La Libertad, nos están viendo en todo el Perú y el mundo, a través de las redes sociales, de la cuenta de YouTube de E-Salud. Seguimos con la siguiente mención de premios especiales. Premio a la acción innovadora que integre el enfoque de género, discapacidad y o interculturalidad. Con la atención innovadora, atención integral de la gestante en el establecimiento, usando herramientas de monitoreo del control prenatal, en base a la cartera de complejidad creciente. El equipo pertenece a la red asistencial también de Cajamarca. Invitamos también a la doctora Rosario Burga Collantes y al gerente de la red asistencial de Cajamarca, el doctor Hans Huaita Campos, para recibir por segunda vez una distinción. Premio especial, esta vez sobre el enfoque de género, discapacidad y o interculturalidad. Dos distinciones importantes para la red asistencial de Cajamarca. Fotografía de estilo, entrega del diploma y reiterados saludos para la red asistencial de Cajamarca, marca que hoy obtiene dos distinciones especiales. Perfecto, seguimos, seguimos con esta ceremonia especial de los premios, la entrega de las distinciones en el marco de la segunda edición Renueva eSalud. Vamos a invitar a la mesa principal al doctor Alfredo Barredo Moyano, gerente general de salud, quien está también con nosotros. Doctor, por favor, adelante, tome su ubicación. Muchas gracias por estar con nosotros esta tarde y seguimos nosotros. Nos toca ahora dar cuenta de la mención de los premios adicionales. Dentro de las bases del programa se calificó adicionalmente a los establecimientos de salud que han participado de esta segunda edición de Renueva eSalud. A los establecimientos de salud que presentaron más acciones innovadoras. Y en este caso mencionamos al Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins, con su sede Red Prestacional Rebagliati. Al Hospital 1 Antonio Escrabonja de la Red Asistencial ICA, y también al Centro Asistencial Primario Metropolitano de Tacna, de la Red Asistencial Tacna. Nuestro saludo, reconocimiento y aplausos con estas distinciones, estas menciones en el marco de más acciones innovadoras. Tenemos también que mencionar dentro de los premios adicionales a los establecimientos de salud por contar con el mejor o con el menor número de quejas. Eso es importantísimo, el menor número de quejas y reclamos durante el 2019. Y mencionamos al Hospital Aguinaga de la Red Asistencial Lambayeque, al Hospital Alto Mayo de la Red Asistencial Moyobamba, y a la posta médica Colquijirca de la Red Asistencial de Pasco. Saludos, aplausos y distinciones para cada uno de ellos en el marco justamente de esta ceremonia. Y ahora a los establecimientos de salud con menor número de ausencias por descansos médicos durante el año pasado. Se trata del Hospital Nacional Adolfo Guevara Velasco de la Red Asistencial Cusco, Hospital Clínica Universitaria de la Red Asistencial Puno, también Santa María de Nieva de la Red Asistencial Amazonas y posta médica Caballo Cocha de la Red Asistencial Loreto. Saludos, aplausos justamente para todas estas redes que forman parte del menor número de ausencias por descansos médicos durante todo el año 2019. Y es el turno de mencionar también a los establecimientos de salud por contar con menor número de tardanzas durante el 2019. Este es un premio sobre todo a la puntualidad que es tan importante. Mencionamos Hospital de Alta Complejidad de la Libertad, Virgen de la Puerta, de la Red Asistencial La Libertad, Hospital Uno de Lampa, de la Red Asistencial Juliaca y posta médica Caballo Cocha, de la Red Asistencial Loreto. Aplausos justamente para estas tres redes asistenciales por ser las más puntuales. Menor número de tardanzas durante el 2019. Premio justamente y mérito para todos ellos. Bien, vamos a invitar ahora al gerente general, al doctor Alfredo Barredo, para brindar unas palabras ya en la parte final, en el marco, ya de la finalización de la entrega de premios segunda edición Renueva eSalud. Doctor Barredo, por favor, si se acerca aquí al podio. Adelante, por favor. Vamos a levantar esto un poquito. Usted es más alto que yo. Buenas tardes. Antes de empezar, quiero reconocer, agradecer y felicitar a los ganadores y de verdad también a todos los participantes y concursantes en este evento de tecnología que viene haciendo de salud ya desde hace algún tiempo. A lo largo de este tiempo, los trabajadores y los profesionales de la institución han demostrado ser muy creativos para con probablemente escasos recursos y con escasas facilidades poder llegar a plantear mejoras que son en beneficio de los asegurados. Mejoras que permiten llegar más oportunamente al paciente, mejoras que son más eficaces, que son más eficientes y todo debido pues a la creatividad y al ingenio. También es importante, aprovechando la oportunidad, ya que no tengo muchas oportunidades de conversar, felicitar y agradecer a todos los profesionales de la salud que están en la primera línea de la lucha contra el COVID. Ya estamos bordeando los 10 veces en esta epidemia, en esta pandemia, en esta desgracia sanitaria y creo que los profesionales de la institución se han portado a la altura. A pesar de las deficiencias que podríamos tener como sistema de salud, deficiencias en infraestructura, en equipamiento, escasez de recursos humanos y otras consideraciones más, creo que hemos sabido responder al gran reto que ha sido esta pandemia. Es un hecho que hay que reconocer y prepararnos porque es inminente nuestra llamada segunda ola. Esperemos que sea de menor magnitud que la primera, pero tenemos que prepararnos. Pero ahora tenemos una ventaja, conocemos un poco más de la enfermedad, conocemos un poco más de nuestras capacidades de reacción y creo que vamos a poder tener mayor éxito. Pero tampoco quiero dejar de lado algo que no se viene diciendo, es la gente que no está en la primera línea, es la gente que permite que los de la primera línea trabajen. Los trabajadores administrativos, los trabajadores asistenciales que están en sus casas, los que hacen las compras, las adquisiciones, los que gestionan, es un apoyo importante para que los de la primera línea puedan trabajar. Han habido deficiencias, cierto, han habido deficiencias. ¿Quién no las ha tenido? Ante una enfermedad que nadie la conocía a nivel mundial, pero hemos podido reaccionar. Esta desgracia nos ha permitido fortalecernos más en equipamiento médico, nos ha permitido agarrar experiencia de manejo de estas enfermedades, cuidados intensivos, emergencias, nos ha podido crear planes de expansión de oferta en muy poco tiempo y nos ha enseñado a los que son gestores a asumir responsabilidades que de repente ni siquiera teníamos planificadas. Creo que todo el sistema del seguro social, todo el sistema de salud, parte administrativa, parte asistencial primera línea, parte asistencial segunda línea, terceros contratistas han sabido con el tiempo armar un muy buen equipo de batalla y creo que estamos preparados y en condiciones de afrontar esta segunda ola. para no salirnos del tema, agradecer y felicitar nuevamente nuestros amigos de la red Cajamarca, son un ejemplo de superación a pesar de las condiciones que ellos tienen como infraestructura, han sabido afrontar muy bien el tema de la epidemia, han recibido muchas felicitaciones, doctor Hans Guaita, mi reconocimiento, y como les digo a todas las redes que han sabido manejar muy bien esta situación. Felicidades para los ganadores, felicidades para los concursantes y creo que estos programas, estas competencias, estos concursos y estos premios de innovación y mejora y tecnología y procedimientos asistenciales son muy positivos para ir desarrollando cada vez más como institución. Muchas gracias y el saludo de la alta dirección para ustedes. Gracias al doctor Alfredo Barredo, gerente general de salud. La presidente ejecutiva, Fiorella Molinelli, también quiere estar presente con todos nosotros y justamente nos ha enviado un video a través del cual remite un mensaje a cada uno de los participantes y por supuesto en especial a los ganadores. Vamos a verla y escucharla justamente en este video que nos acaba de enviar. Es muy grato para mí saludar a todos ustedes. Acabamos de conocer a los ganadores de Renueva Salud y no puedo estar más que orgullosa del talento, compromiso y ganas de innovar del gran equipo humano y profesional con el que contamos. En el 2018 nos propusimos crear un programa de reconocimiento que busque fortalecer, incentivar y valorar a todos los trabajadores de nuestra gran institución. Con gran satisfacción puedo decir que en esta segunda edición han participado todas y cada una de nuestras redes asistenciales en todo el país. Un saludo especial para los gerentes y líderes de los equipos que hoy nos están acompañando aquí y también un gran saludo para todas las redes que están unidas a la transmisión. Un programa como Renueva Salud busca generar una transformación impulsada por sus propios trabajadores a través de incentivos que buscan identificar, reconocer y premiar las soluciones innovadoras y creativas que tienen un gran impacto en la atención al asegurado y también en el desempeño laboral de todos nosotros. Para la evaluación de las propuestas involucramos a reconocidas personalidades de la sociedad civil quienes con su vasta experiencia y aplicando los más altos estándares nos han ayudado a seleccionar y calificar las 179 acciones innovadoras presentadas. A todos ellos queremos darles nuestro más sincero agradecimiento. Valoramos su tiempo, dedicación y conocimientos volcados para la selección de los finalistas y ganadores. Estoy segura que siguiendo este camino que estamos iniciando nuestro salto de calidad como institución al servicio del país será exponencial y la tercera edición del Renueva Salud no hará más que confirmarlo. Muchísimas gracias y felicitaciones a todos los equipos ganadores. Gracias a la Presidenta Ejecutiva de Salud Fiorella Molinelli por el mensaje y como decía ella, los esperamos a todos el próximo año en la tercera edición de Renueva de Salud. Nuestro agradecimiento a cada uno de los asistentes que han llegado desde las diferentes redes asistenciales, sobre todo del interior del país y por supuesto a la alta directiva también que nos ha acompañado. Muy buenas tardes y los encontramos el próximo año. Adiós.